Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el ciclo, con tranvía y vinotito Viejo mi querido viejo, ahora ya camina el edo Como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo La mejor Hoy un amigo me contó, de aquella vez que te encontró Te preguntabas por mi Busca saber si te extrañé, si con el tiempo te olvidé Después que nos separamos Algo de mi, algo de mi, algo de mi, algo de mi, algo de mi quedó en tu corazón Algo de mi, algo de mi quedó en tu corazón Sé que eso es así Jamás imaginé que llegaría este día, como apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero que digas que ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Ay Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes Antes debo olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes Que este libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó Su final Antes Quiste en el barco que navega por tus ojos Naufragar por siempre Naufragar por siempre en esos mar de tu rostro Sabes que te quiero y que ya no puedo más He intentado todo y no te puedo conquistar Y si algún día yo soy parte de tus sueños Quiero que me digas que será cuestión de tiempo Como duele que esto ya no pueda funcionar Contigo Contigo la luna yo podría conquistar Y si te vas No habrá nadie aquí Para que pueda hacer a mi sentir Es que yo estoy muriendo por amor Sin ti No puedo más vivir Ven Acariciarme Toda la piel Quiero tenerte Conmigo otra vez Conmigo otra vez Hacerte mía Hacerte mía Hacerte mujer Hacerte mujer Mi vida Ven A enamorarme Dame placer Así desnuda Así desnuda Sedúceme Y gota a gota Derramante Sobre mi piel Llámame Conmigo Te esperé Te esperé Mi amor Y llegaste tú Te abrazaste, metiste tu corazón Te abrazaste, metiste tu corazón Te abrazaste, me llegaste de pasión Me amaste como una que me amó Y llegaste tú Y llegaste tú A mí Me cambió la vida Llegaste tú A mí Tú mi fantasía Llegaste tú A mí Me cambió la vida Llegaste tú A mí Tú mi fantasía De amor De amor Número Lo Oh, oh, oh Creo que tenemos que charlar Quiero que me digas la verdad Porque me haces mal Y no me parece muy normal Siempre que te llamo te negas Y si te busco nunca estás Si ya no te sirvo, mátame Pero no confundas el amor Con una estúpida obsesión Hacete valer como mujer Yo te quiero mucho, lo sabes Pero conmigo no jugues Si ya no soy tu gran amor Mejor me voy No aguanto más Andate, no vuelvas, déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo, solo No aguanto más Andate, no vuelvas, déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo, solo Ahora te vas Amenuzando de no volver Una vez más A todo ese circo ya me lo sé Que soy el peor Que vivo, no entiendo Que no te hago bien Si digo que el cielo es azul Desconfías y no me crees Que vivo de fiesta Que soy mujer y ego Que estoy al revés Que vivo de noche Y que no me conformo A una sola mujer Tienes razón Por eso me voy Por eso me voy Tienes razón Por eso me voy Por eso me voy No me aguantas Por eso me voy Por eso me voy Te voy a extrañar Pero ahora me voy Ahora me voy Así Música Márchate sin palabras por favor Termina de ir Sin decir adiós No quiero mirarte No quiero irte Porque se agudiza mi dolor Mañana sé que tu dueño no se ve Y en la soledad de mi cuarto quedaré Con la interrogante que falle Aunque la respuesta no haya Solo me queda llorar Les dejamos a perderte Solo me queda llorar Dolido y vacío Sin ti Odiando, llamando Yo viviré Entre odio y amor Te recordaré Termina de irte Vete, vete Odiando, llamando Te recordaré Nadie nunca se enterará En ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos Juntos al amanecer Que no le digas jamás A tu hombre y a mi mujer Que el mundo no entenderá Que nos deseamos Que nos importa todo Hacerle exceso daño Nadie De nosotros pa' bien Pero son tus encantos Los que me obligan a picar De ser infiel Una, otra y otra vez Que nadie se entere A escondidas demorarnos De placer Una, otra y otra vez Que nadie se entere Nuestra reunión Era un secreto Dulce pie Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Qué tonto fui Creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Eres todo lo que vería Lo que mi alma vacía Quería sentir Eres lo que tanto esperaba Lo que en sueños buscaba Y que en ti descubrí Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti Solo para ti Esto es de verdad Esto es de verdad Lo puedo sentir Sé que mi lugar Es junto a ti Es junto a ti El sol sobre mi cama Hoy me vuelve a despertar Y yo quiero dormir, dormir, dormir Para olvidar Que vivo en un desierto De cemento y soledad Y tú Entre brindis, noches y amantes De este mundo loco y errante No vas a volver Y yo sufriré Y yo sufriré Resignado al ver Que lo nuestro fue Fabulado De un pobre tonto Que siempre te amó Y que sus puertas Nunca más cerró Con la esperanza De volverte a ver Fabulado De una muchacha Que siempre creyó En cuentos de hadas Y que confundió Las madrugadas Con amanecer Con otra tonta Como yo Con otra tonta Con otra idiota En mi lugar Que te soporta Con otra ilusa Como yo Con otra sonsa A quien le mientas Como a mi Y no le importa Fuera 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 Vanidoso Fuera 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 Mentiroso Fuera 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 de mi vida Fuera que no aguanto Fuera 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 mentira. Llorabas que me amabas a mis pies y ahora quieres que yo te perdone. Ahora ya es muy tarde, no lo ves porque contigo no soy nada, nada, no eras más que una mentira, nada, nada, un imbécil que buscaba. Nada, nada, solo eras un tonto que mentía, que reía, un ladrón de porquería y no eres nada, nada, no eras más que una mentira, nada, nada, un imbécil que buscaba. Nada, nada, solo eras un tonto que mentía, que reía, un ladrón de porquería y no eres nada. Se cansó de esperar, recostada en la cama, tú llegaste muy tarde, ya ella dormía. Otra vez que se queda, con ganas, otra vez tú la amaregas, la vida. Se cansó de esperar, esa noche soñada, de frotarse la piel, pura y mojada. Otra vez que se queda, otra vez que se queda, sin nada, sin tu cuerpo que ella ama, con nada, con nada. Porque ella necesita, que duermas en su cama, que se descanse en su mesa, que sueñes en su almohada. Porque ella necesita, que subas en su cuerpo, te muevas y la beses. Se cansó de esperar, recostada en la cama. Te llevo dentro de mí, metida en mi corazón, sos como mi locura, por el humo y el alcohol. Me llevo dentro de mí, y nadie me va a cambiar, siempre voy a quererte, aunque me hagas mal. Y confieso que me has hecho llorar, que cuando te vi mal, yo me amagué. Confieso que este loco es de cariño, que se ama solo así, solo una vez. Sos como el sol, el aire y el amor, aquí te necesito, para vivir. Nada tiene sentido, todo está mal, cuando pasa el tiempo y tú no estás. Te llevo dentro de mí, metida en mi corazón, sos como mi locura, por el humo y el alcohol. Y para vos, Fernanquilia. Yo solo quiero una ronzadita, poder tocarlos con la puntita, nada más, con eso me conformo. Yo solo quiero algún costadito, un pedacito, un cachiquito, nada más. Yo solo quiero una ronzadita, poder tocarlos con la puntita, nada más. Y con eso me conformo. ¡Ahí va! Y con su de los ángeles, me adiós. Hoy vienes a decirme que no quieres estar conmigo, hoy aquí entre mis brazos, tienes que entender, lo que siento por ti. Dame una razón, para seguir viviendo, o tal vez tienes otro amor. Basta de jugar con mi corazón. Basta de jugar con mis sentimientos. Basta de jugar con mi corazón. Basta de jugar con mis sentimientos. Yo sin tu amor me volvería loca Yo sin tu amor me pasaría sola practicándole el viento Sola extrañando tus besos, sola recordando tus tiempos Si me faltara tu amor, yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me pasaría sola practicándole el viento Sola extrañando tus besos, sola recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí la fe para intentar la vida Porque tú eres para mí las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí razón para partirme el alma Contra todos Porque no quiero vivir la vida sin tu amor No, no quiero Porque no quiero vivir la vida sin tu amor Ya no quiero reprocharte y saber de ti Tengo listo mi equipaje, ya no quiero estar así Muchas veces me engañaste, te rías de mí Pero debo confesarte, no me hiciste tan feliz Ya no te amo Se acabó el encanto Me voy, me voy, me voy Buena suerte Adiós, 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 adiós Que te vaya bien, que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro No siento más Esta tonta Se casó de tus mentiras Ser juguete de tu vida Otra de tu colección No me llames ¿Para qué me mandas flores? ¿Quieres que yo te perdone Si no tienes corazón? Se acabó Tu mentira Se acabó Se acabó Y te digo Basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro No das respuesta Ni luz en mi jardín Ya no hay guerrero Que descansa en ti No hay luna de agosto Ni lluvia de abril Que no haya dormido Antes de sentir Eres pequeña Como una estrella fugaz Como el universo Antes de estallar Vuelas como la risa Como el llame de león Si yo te miento Tú lo haces mejor Ahora dime ¿Qué tendré ofrecer? Las tardes perdidas Tu sangre en mi piel La casa cansada La madre en el sofá La tele encendida Las ganas de llorar Y ahora dime ¿Qué te va a dar? La paz en tu vientre En el fondo del mar Cabiertas cansadas Mi sombra en el sofá La brasa encendida Las ganas de llorar El amor Es algo bello Que estropeas Sin darte cuenta Mujer Sabes bien Te di mi vida Te di mis besos Y ahora te alejas Otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres Que no haga más por ti? Todo el amor que yo tenía Te lo di ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete Vete Me has hecho daño Vete Estás vacía Vete Lejos de aquí Vete No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Lejos de aquí Necesito decir Que te amo Hablarte al oído Decirte mi amor Necesito que sepas Que eres El ángel Que siempre Me jura el dolor Solamente te tengo En mi almohada Estás en mis sueños En cada rincón De mi corazón Solamente conozco La casa Que habitas de noche Un sueño Un sueño con vos Muero de frío Amor Ven a entregar Mi corazón Solo te tengo En mi ilusión Beso tu cuerpo Un sueño con vos Una noche sin ganas Mi mente Vives en un mundo Lleno de amor Me das la dulzura Que siempre Anhelo mi alma Y mi corazón Solamente te tengo En mi almohada Estás en mis sueños En cada rincón De mi corazón Solamente conozco La casa Que habitas de noche Cuando sueño con vos Muero de frío Amor Ven a fringar Mi corazón Solo te tengo En mi ilusión Beso tu cuerpo Cuando sueño con vos Cuando sueño con vos Cuando sueño con vos Suenamente con vos Suena, suena Tus sonidos Tus sonidos